¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de lo más surfero, porque me veréis en la playa, ya sabéis, con mi ripsurf, aquel waveboard que tiene forma de plancha de surf, y me veréis con el agua, me veréis con el surfeando, el asfalto, veréis un poco de todo. Así que no me demoro más, y os dejo ya con el vídeo, espero que os guste. ¡Dentro vídeo! ¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en Plancha Garo, y hoy haremos un vídeo sobre asfalto. Veis unas fotos guapas aquí en la playa donde estamos, y me veréis surfeando el asfalto, así que... ¡Vamos siguiendo con el vídeo! Chicos, me voy para el agua, ¡seguidme! ¡Vamos! 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 ¿Qué os está gustando el vídeo? Vamos a seguir. ¿Qué os está gustando el vídeo? 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 ¿Qué os está gustando el vídeo?